¡Bienvenido a toda nuestra gente! ¡Y hoy George y vean más con nosotros! ¡Guachate! ¡Qué tal! Estamos aquí y yo estoy orgullo por saber que nos digan qué significa todo esto de arrastrando tu maldito orgullo Es una canción dedicada especialmente para las mujeres o para cualquier tipo de despreciado, para toda la gente de un intercambio ¡El que les sirva el sallón que se lo ponga! ¡Nos vemos mañana, familia! ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, familia! ¡Y ya sabes, la arrastrando tu maldito orgullo! ¡Qué coraje y qué lástima de verte! Suplicando que vuelva yo contigo ¿Es que acaso dejaron de quererte? ¿O de plano no olvidaste mi cariño? Y creíste de sus falsos amores Y pensaste que el mundo ya era tuyo Ahora vuelves para que te perdone Arrastrando a tu maldito orgullo Y ya para qué llorar Y ya para qué sufrir Si no estás junto a mí Te fuiste a volar Queriendo ser feliz Te olvidaste de mí Hoy quieres regresar Después de estar allá Te traicionó el destino Te tendrás que quedar Mirando para atrás Y llorando como un niño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!